Diré tu nombre Y pensaré En todo lo que vivimos La magia que sentimos Tú y yo Pasará el tiempo hoy Lo miraremos Desde un futuro oído Dime por dónde vino Y hacia dónde fue Dime cómo fue Cómo fue que perdimos El juego del destino Fuimos amantes Fuimos amigos Nos vimos Y nos descubrimos Fuimos la libertad En lo prohibido Ahora comprendo Que nada está perdido Amor Fuiste mi amante Ahora mi amigo Hemos cambiado Hemos cambiado Amor Yo te bendigo Amor Amor Está perdido Amor 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 Hemos cambiado Amor